Ya estamos aquí en otro video más y en este video vamos a realizar una cadena con esta figura Esta figura, esta figura si la hago constantemente, solamente que no como cadena sino, o no como la voy a hacer en este momento Sino que utilizo aros para unir una pieza con otra y en ese aspecto si la tomo como cadena Pero ahorita vamos a hacerla uniéndolas entre sí mismas sin necesidad de aros Entonces vamos a necesitar como siempre nuestra pinza de punta redonda Y nuestro alambre calibre, en este caso será calibre 23, puede ser calibre 22, puede ser calibre 20 Y como les he comentado, si no tienen acero inoxidable o si están practicando apenas Pueden usar cobre natural, recocido, calibre 20, calibre 22, que es muy suave Si no tienen ninguno de estos alambres, si no tienen facilidad para conseguirlos Pues pueden usar alambre recocido, que se lo encuentran en cualquier ferretería De igual manera, si no tienen esta pinza, es una pinza grande Como les he comentado en otros videos, pueden comprar una pinza de este tamaño Un poco más pequeña De punta redonda Y con esas pueden, fácilmente pueden practicar todas estas figuras que hemos visto O estas cadenas que hemos visto en los videos anteriores Y las figuras que hemos visto en los tutoriales anteriores también Entonces, esta figura, si ya vieron el video anterior Pues va a ser similar a esta Entonces Hacemos nuestro primer aro Hacemos nuestro primer aro Ustedes lo pueden hacer al sentido que ustedes gusten Yo lo hago de este forma, que es como me acostumbré Tomamos aquí pegadito al siguiente aro Tomamos, hacemos la siguiente figura Y otra vez Hasta la siguiente figura Hacemos la siguiente Y aquí, ahora vamos a reducir Vamos a entrar en este segundo aro Y aquí, de igual manera vamos a reducir al segundo aro Y por último Por último vamos a entrar Aquí en el del medio Aquí vamos a tomarlo por esta parte De esta forma Giramos Y vamos a cortar Vamos a detener aquí la pinza Y vamos a A acomodar Como siempre les he comentado Que no raspen nuestras piezas Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es antes de empezar nuestra figura Vamos a meter el alambre En esta parte Lo vamos a colocar Y ya que lo tenemos allí Entonces vamos a hacer nuestra pieza Hacemos el primer aro Pegadito Hacemos el siguiente Hacemos la tercera parte Digamos Podemos contar que es Una Dos Tres partes Hacemos la tercera Y Aquí en esta tercera parte Vamos a hacerla Y aquí Es entonces cuando Vamos a empujar nuestra figura Tenemos aquí Lo vamos a empujar Que quede allí Y entonces Vamos a disminuir ahora Tomamos aquí Esto forja Y ya por último Vamos a hacer Este aro Este aro central Pero en la parte de abajo Entonces Metemos la pinza aquí Giramos Y ahora la metemos En esta parte Giramos nuevamente Tenemos aquí nuestra siguiente Nuestra parte de abajo Sostenemos Cortamos Y ya tenemos Miren Ya tenemos Una Digamos que una pieza Mirando hacia el frente Y la otra va a quedar Mirando al costado Y así sucesivamente Entonces Volvemos a meter Ya que hicimos la figura Metemos Ya que está ahí Entonces hacemos nuestra figura Acordarnos siempre Que ya una vez que hicimos Las tres partes de cada lado Entonces Pasamos Nuestras piezas Que ya tenemos hechas Y ya entonces Reducimos Vamos a hacer Esta parte que tenemos Hecha aquí arriba Lo vamos a hacer En la parte de abajo Entonces Hacemos esta parte Y luego hacemos Esta segunda parte Con este dedo Yo por ejemplo Si ven Alzo la cadenita Lo que ya está hecho Para tener libertad Para Para trabajar Para trabajar en la parte De abajo De esta forma Y Cortamos Y de esta forma Ya van a estar unidos Sin necesidad De arito Ya ustedes pueden hacer Las figuras que quieran También En este caso Ya para Algún acabado mejor Pues al iniciar Ya cuando pasemos Al martillado Este arito Se hace el arito Se coloca Se martilla Y entonces Va a quedar Con brillo Y ya si quieren Martillar El otro lado También Como ya va a estar Terminado Pues lo que pueden Hacer es Con Va a ser mucho Más trabajo Pero lo pueden hacer Levantarla Levantar la pieza Y ya si pueden Martillar Y después Regresar La figura Tratando de que quede De que quede Como estaba al inicio Es decir Bien acomodadita Y entonces ya tendrían Ya tendrían Martillado El arito del centro Y el arito del centro Y entonces eso también Realzaría el trabajo Y entonces ya por último De De estos tutoriales De cadenitas Vamos a realizar esta Esta es la que les digo Que es la que yo hago Casi siempre Para mis trabajos O son trabajos Más sencillos Entonces aquí si vemos En esta parte Que le coloque Estos agregados Solamente tiene Dos aritos aquí Dos aritos Y aquí Tiene Tres aritos Es muy sencilla La figura Pero también Debemos cuidar Debemos cuidar Que Que no raspe Eso es lo principal Entonces Para hacer esta figura Vamos a hacer La primera es Hacer La que les comentaba De doble arito Hacemos un aro Giramos Giramos Que quede Hacia arriba El aro Que El primer arito Que ya hicimos Que pase Por la parte De arriba Giramos Dos veces Entonces Entonces vamos a tratar De hacer De alzar El metal Justo en la puntita De esta forma Y entonces De la misma manera Que Que esta cadenita Vamos a dejar Vamos a doblar Y cortar un excedente Para que entre De esta forma De esta forma Entonces Aquí donde tiene El relieve Así allá Es donde vamos a doblar De esta forma Y cortar El excedente Cortar un Un excedente Para que este Sea el que entre En los aritos Cortamos Yo por ejemplo Casi siempre Ya tengo Pues como les digo Automáticamente Ya coloco Mi uña Aquí en esta parte De los aritos Y alzo Y Otra vez Con este dedo Y este Le detengo Y empujo La pinza Así gira Y Meto allí Que no salga Del otro lado La punta Y también El que quede El que esta punta Quede Justo a la parte Donde doblamos El metal Es precisamente Para que esta punta Quede oculta allí Y también No raspe Entonces Ahora lo que les voy a decir Es algo similar A la técnica O al método Que usamos En esta cadena De meter El eslabón Meterlo aquí Se puede hacer Que hagan el eslabón Y lo dejen afuera Y después Vayan colocándolos Como esta Como hicimos Esta cadena O como hicimos Esta cadena También Pueden ir Haciendo los eslabones Dejándolos afuera Pero yo ya me he acostumbrado Y siento que es más rápido Sea que hagan Sea que hagan Dos aros Como estos O sea que hagan Tres aros Como este Es lo mismo Entonces Lo que van a hacer Hacen un aro Un eslabón Perdón Y lo van a colocar Siempre Mirando Esta parte que entró Así va a entrar siempre De esta forma Entonces ya teniéndolo allí La cadena En este caso Este tres la cadena Vamos a hacer Uno Un aro Dos aros Tres aros Y donde Donde empezamos el aro El espiral este O el resortito este Allí Vamos a doblar Que no falte Que no quede Esta corte Que no quede Muy atrás Y que no quede Muy adelante Sino que tratando De que quede A esta altura Donde doblamos Casi a esa altura Que quede Entonces Sostenemos Y doblamos Yo casi siempre Esta cadena La hago con calibre Veintitrés Porque ya Pues ya me acostumbré Con este calibre Pero les digo Lo pueden hacer Con calibre veintidós Con calibre veinte Pero ya es un poco más difícil Ya por el El grosor Y la resistencia Que tiene el metal Pero lo pueden hacer Si es en cobre Si es en latón Si es en En alpaca En algún otro metal Pues si pueden usar Hasta calibre dieciocho Ya que es mucho más suave Entonces El que se meta La cadena Que ya tenemos hecha Siempre mirando Este lado Cuando metemos La parte donde doblamos Mirando hacia Hacia la mano Digamos Es para que cuando Ya hagamos nuestro eslabón Entonces solamente La colocamos Y automáticamente Ya va a quedar Mirando todas Hacia el mismo lado Y el tener El tener esta cadena Cuando ya tenemos Un avance pequeño De cadena Entonces Dejamos un pequeño Excedente Como siempre Cortamos Y aquí lo bueno De este De hacer la cadena Y meterla en el metal Es que Aquí Ya podemos hacer Un poco de palanca Con la cadena Sosteniendo la cadena Ya no ocupamos Hacer tanta fuerza En este dedo Ya solamente Vamos a sostener Con este dedo Aquí sostenemos De esta forma Pero en la cadena Con estos dedos Ya estamos haciendo Fuerza también Jalamos O empujamos La pinza Doblamos Y ya simplemente Metemos el metal Y entonces Nuestro dedo Aunque aquí Miren Está marcado Pero ya no se hizo Tanta fuerza Ya no se siente Tanto La fuerza Que se hace Como con las otras Piezas Entonces Comento Se toma La parte Que metimos Mirando Hacia donde Vamos a meter Nuestro metal De esta forma Sea esta De tres aros O sea esta De dos aros Que es la misma Entonces Metemos Este es muy importante Recordar Porque si lo metemos De esta forma No se ve Muy pareja Nuestra cadena Y tenemos que Desbaratar Ese eslabón Y voltear Parece poco trabajo Pero si lo hacemos Muchas veces O si no nos damos cuenta Y lo terminamos Colocando de esa forma En el trabajo Pues ya no va a estar Tan estético El El trabajo No va a estar Tan estético El acabado Entonces Hacemos nuestros Tres aros Que pase Un poquitito Esta puntita Que pase Doblamos De esta forma Doblamos Y Ya solamente Lo que hacemos Es meter la cadena Cortamos Sostenemos Con estos dedos Aquí esta cadena Aquí Con este dedo Sostenemos Esta parte Y con esta Sostenemos En esta parte Y Doblamos La pinza Nada más Solo hacemos Este Este Movimiento Y Empujamos Y Lo mismo Aquí si vemos Esta parte Que yo dejo Solo entra Casi hasta el Segundo Arito Puede entrar Hasta el Tercero Pero Siempre Procurando Que no Raspe Es En estos Trabajos Que no llevan Soldadura En estos Trabajos Que Pues que son Solamente De dobleces De doblar Alambre Pues es muy Muy importante Que no raspen Nuestros Trabajos Es algo Que debemos De tener Cuidado Siempre Por ejemplo En este Hacemos nuestra Prueba En todo El trabajo Que no raspe Que no raspe Ya por último Si vemos Aquí tenemos Un ejemplo Por decir Algo De estas Piezas Sencillas Que hicimos En otros Videos Ya están Martilladas Y con Poquitas Piezas Ya tenemos Un collar Con piezas Sencillas Los espirales Ya les he comentado Más adelante Cuando entremos Al martillado Aquí en medio Le quité Le quité El dijecito Que tenía Pero aquí Lleva una piedrita Y entonces Con piezas Sencillas Podemos hacer Trabajos Pues Quizás Podemos decir No muy grandes Pero si Si trabajos Vistosos Entonces Espero que Estos tutoriales De cadenas Sencillas Les haya servido En verdad Agradecemos Que Que sigan Mirando Nuestros videos Los que Están mirando Y Están dudando En suscribirse Pues los invitamos Los invitamos A Suscribirse A nuestro canal Ya que Conforme van Pasando el tiempo O conforme Vamos subiendo Más tutoriales Iremos aumentando El nivel Del trabajo El nivel De la dificultad Por ejemplo Vamos a hacer En otro tutorial Vamos a hacer Diferentes Diferentes broches Nosotros ya Tiene muchos años Que usamos este Es muy sencillo Pero al darle El martillado Vean Es muy Muy difícil Que se Que se abra O que Que se desbarate Como sucede Con algunos otros Broches Que con un jalón Se abren Se rompen O A la persona Se le cae La pieza Que compró Y pues ya Es un Es un Tache Para nosotros Como proveedores De De estas piezas Entonces Pues si gustan Dejar ese Me gusta Ese comentario Suscribirse Pues eso Nos ayudaría Mucho Nos motivaría Mucho A seguir Trayéndoles Más tutoriales Nos vemos En un próximo Video